El Ministro de Economía, candidato a Vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, junto a Gabriel Marietta y Diego Bossio, visitaron la ciudad de San Antonio de Areco para apoyar al candidato intendente local, Francisco Durañona. El encuentro terminó con un festival a cargo de la Mancha de Rolando, donde participó Amado Vudú. Nos vamos a dar un paso atrás en todas las conquistas de este gobierno popular, de trascendente cultura popular, de trascendente fervor en las calles y de la profundidad militante que tiene nuestro movimiento. Por eso, si sos peronista, sos quinerista. Ahora en agosto tenemos que ganar, como si fuera un partido de fútbol, el partido de visitante o el partido de local. Después vamos a octubre a cenar las urnas con los votos de Cristina, a trasladarle el amor y la fuerza que el pueblo le da a la Presidenta y decirle al jefe que está en el cielo, visión cumplida, Néstor. La Argentina que se construyó con una educación pública fuerte, una Argentina que se construyó con científicos que lograron 5 premios Nobel y 3 en ciencia, una Argentina de la cual nos sentimos orgullosos, tiene mucho para dar. Entonces nosotros le pedimos con humildad, con franqueza y con mucho respeto que el 14 de agosto acompañemos a nuestra Presidenta, acompañemos a Mado, acompañemos a Paco, a Daniel Scioli, para seguir transformando la Argentina, para que no haya un solo pobre en la Argentina, para que podamos darle más esperanza a los argentinos y para que nos voten el 14 por todo lo que hicimos y el 23 de octubre por todo lo que vamos a hacer. Y no es un año para hacernos los distraídos, no es un año para mirar para el costado. Nadie, ni una mamá, ni un papá, ni los que estamos en la política podemos mirar para el costado, porque se juega este año si vamos a seguir avanzando o si vamos a ir para atrás como le pasaba a la Argentina. Acá en lo local, no me caben dudas, en este Rivadavia, compartiendo con todos ustedes que vamos a dar un gran paso sentando a Francisco Durañona en la Municipalidad de San Antonio de Areco. En la mesa de la República Argentina, después de Néstor y Cristina, puede sentarse en la cabecera el abuelo con su jubilación, los chicos con la netbook y la Asignación Universal, y los papás con trabajo. Es por esto que estamos trabajando juntos, y es esto lo que tenemos que profundizar. Yo quiero tomar el compromiso con ustedes, que van a tener un vicepresidente, que va a votar siempre positivo, nunca más un voto no positivo en la República Argentina. Vamos con Cristina, vamos con Daniel Scioli, vamos con Paco, vamos a Argentina. Estamos recuperando la argentinidad. Desde Néstor Kinder hemos recuperado el orgullo de ser argentinos, un país donde ya no emigran nuestros chicos, sino que cada vez no solo vuelve gente, sino que vienen extranjeros. Eso es porque es percibida como una tierra donde el gobierno está generando montones de oportunidades, hay trabajadores que las toman, hay empresarios que invierten. Y bueno, juntos estamos volviendo a poner a Argentina en el lugar que merece. No hay nada del proyecto nacional que haya pasado por acá, como decíamos recién, no porque el gobierno nacional no haya hecho esfuerzos, nos han acompañado en muchísimas situaciones muy complejas como fue la inundación, sino por mezquindades de quienes manejaban los destinos del pueblo que no se esforzaron por llevar adelante todo aquello que la Argentina, gran parte de la Argentina ha disfrutado. La obra pública, las cloacas, la instalación de la red de gas, planes de vivienda, generación de puestos de trabajo. Todo eso en San Antonio Aleco no solamente no está, sino que lo que había se redujo. Así que la presencia de quien va a ser el futuro vicepresidente de la Nación, de Diego Bossio, de Gabriel Mariotto, a nosotros la verdad que nos da mucha fortaleza y más que nada esperanza para el pueblo, de que puede vivir mejor, de que puede estar mejor.